Bueno, pues ahora resuera que para el señor Blatter el que tiene que ganar el premio a mejor jugador, es decir, el Balón de Oro, tiene que ser Manolito Neuer. Yo creo que este hombre ya tiene un problema, hay que jubilarlo cuanto antes. Tiene un problema de incontinencia verbal, es decir, es un metepatas profesional. O sea, cuando no imita a Cristiano Ronaldo y hace el payaso en una universidad inglesa, pues dice que cinco meses después o cuatro meses después, que el premio a Messi está mal concedido, que no es el mejor jugador del Mundial. Oiga, pues si usted es el presidente, si usted considera que no es el mejor jugador, pues hágalo saber o por lo menos dígalo en su momento, no cuatro meses después. Y ya para redondear el día o para redondear sus actuaciones, sale ahora y en vísperas de elegir Balón de Oro, vuelve otra vez a meter la pata y toma partido. Dice que tiene que ganarlo el señor Neuer. A mí me parece bien si eso lo hubiera dicho antes. Es decir, cuando el Mundial de España o cuando ganó el Mundial de España en Sudáfrica, pues que hubiera dicho, oiga, se merecen el premio Iniesta y Xavi. Ahí dio la callada por la respuesta. Pero parece que cada vez que tiene la oportunidad de ganar el premio Cristiano Ronaldo, tiene que meter la pezuña al señor Blatter. Oiga, mire, yo lo único que le puedo decir es aquello que le dijo Juan Carlos al presidente fallecido de Venezuela. Cállese usted ya, señor Blatter, que es lo mejor que le puede hacer y el mejor favor que le puede hacer al fútbol.